San José Y ande, y ande, la mar y morena, y ande, y ande, y ande, que es la noche buena, vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien, pronto y deprisa el paso a largar, que ha nacido el niño para nuestro bien, y hemos de adorarle y darle el para bien, y hemos de adorarle y darle el para bien. San José es carpintero, la virgen teje, y el niño hace marejas de seda verde, que risa tan bona, que risa le daba, que risa tan bona, ja, 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 ja. Y ande, y ande, y ande, la mar y morena, y ande, y ande, y ande, que es la noche buena, vamos pastorcillos, vamos a Belén, que ha nacido el niño para nuestro bien, que ha nacido el niño para nuestro bien, pronto y deprisa el paso a largar, y ha nacido el niño para nuestro bien, y hemos de adorarle y darle el para bien, y hemos de adorarle y darle el para bien.